El Gigante le respondió al cantante que le dijo que no era real y que hacía negocios con Saramay. Pónganse pillos vieja, ponganse pillos que no son reales, no son reales, está todo piola, está todo piola y con el Gigante está todo bien vieja, es el número uno indiscutido, es frente mal, pero no son reales vieja, eso es todo chucu y pongo la mano en el fuego y si no chupenme la p... Elian Valenzuela que ya se encuentra nuevamente en Argentina decidió realizar una publicación al respecto de los comentarios realizados por el cantante Gonzalo Nahuel, quien anteriormente había declarado que la pelea entre Saramay y El Gigante no era real y que estaban haciendo negocios. Se cruzaron los dos, estuvieron en el mismo país, o sea estuvieron en España, en la misma ciudad, todo, en la capital y no pasó nada. Estuvieron en México los dos en el mismo lugar, en el mismo país y no pasó nada. Está bien todo el circo este que se barriaban, que tocó el otro, pero saltó la Chafi, que hablan por privado y como que pareciera que está todo bien, uno le dice al otro vos sabés que somos los dos más grandes exponentes y ahora sale esto. ¿Te das cuenta? Esto de negocios, señores, no son reales, no son reales. A raíz de este testimonio fue que el nacido en general Rodríguez emitió unas palabras alusivas, primeramente en un video publicado por MDA Noticias que sostenía lo siguiente. Así son y así es la vida, un día te halagan y al otro lo encontrás hablando mal de vos. De mi parte la mejor, como siempre dije, que fallen los demás, yo no. A la fama hay que pegarle suave, porque el que le pega fuerte se va de boca, así como esta persona, y termina siendo lo menos real en lo que dice. Posteriormente agregó de manera contundente en una historia de Instagram, recuerden que la fama no es para cualquiera, hay que estar preparado mentalmente. A los que le di una mano para que les llegue, al tiempo estaban hablando mal de mí para qué sé yo, hablando de ser real cuando es lo que menos están haciendo en este momento. Yo jamás seré igual que ellos, si hablaste mal de mí no significa que yo tenga que hablar mal de vos, yo no voy a ser un traica porque vos lo seas, más códigos que caja fuerte pa. Luego de todo esto fue que el propio Gonzalo Nahuel salió al cruce de elegante y declaró lo siguiente, Yo jamás tildaría a los pibes de mi barrio como cachivaches, menos para demostrarle respeto a un gil de mierda. Es lo único que voy a decir, comentario que hizo referencia al diálogo que mantuvo elegante con Saramay y que este filtró públicamente. Asimismo elegante volvió a compartir otra story, en este caso de una frase que sostuvo Anuel, que decía lo siguiente Un día te amas y al otro día te odian, asegurate de estar haciendo dinero con cojones los dos días. ¡Suscríbete al canal!